...de la bancada del Partido Socialista, hace uso de la palabra la diputada Clemira Pacheco. Gracias, Presidente. Quiero saludar a las ministras, el ministro que se encuentra presente y también a las mujeres que han aportado a este proyecto con su mirada, que se encuentra en la gradería. Yo quiero decirles que cuando se comenzó a discutir este proyecto, fue presentado, se colocó como en dos disyuntivas, los que eran pro vida, que estaban con la vida, y los que estábamos a favor de este proyecto o teníamos una mirada más crítica o una mirada de apoyo, de tener y de respetar el derecho de las mujeres a decidir, éramos mirados como que estábamos con la muerte. El defender la vida no es exclusivo de uno o de otro, o de una mirada política o de un credo en particular. Y quiero decirles que yo soy creyente, soy cristiana y soy católica, y por lo tanto, cuando se comienza a discutir este proyecto, uno dice ¿por qué despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo? Es la primera pregunta. ¿Por qué las mujeres exigen decidir, frente a casos tan dramáticos como la inviabilidad fetal, peligro de la vida de la madre o la violación? Más allá de lo legal, el tema de fondo es el derecho a decidir de nosotras de forma libre y voluntaria. El Código Sanitario del año 1931 se contemplaba la posibilidad de practicar la interrupción de embarazo en casos específicos con fines terapéuticos. Sin embargo, una de las últimas leyes de amarre y hasta el día de hoy de la dictadura fue aquella que prohibió absolutamente el aborto, rompiendo y pasando por alto toda la labor realizada por diversos presidentes, entre ellos Eduardo Frei Montalvi y Salvador Allende, que impulsaron políticas públicas por la salud reproductiva de la mujer y el cuidado del recién nacido. Chile posee la mayor cantidad de embarazos interrumpidos en Latinoamérica. Las cifras basadas en los registros de arrestos, muertes, egresos hospitalarios, por dicha causa hablan de 40.000, otras cifras incluso más altas, de abortos clandestinos anuales. Los hechos han demostrado que la criminalización absoluta de toda forma de interrupción del embarazo no ha impedido su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres, lo que se traduce en la vulneración constante de nuestros derechos. Los viejos y nuevos métodos de practicar aborto traer greben las condiciones básicas de la salud. Usualmente se acude a introducción de alambres, de químicos, de óvulos y actualmente la ingesta de pastillas que se compran por internet de forma clandestina, las cuales son una bomba hormonal para nuestros cuerpos. Con ello se demuestra que esto es un asunto de salud pública, independiente de la convicción moral de cada persona y sobre este piso debemos legislar que es la salud pública. El Estado de Chile es laico y reconoce el derecho que asiste a toda persona para conducir en su vida de acuerdo con sus convicciones y principios morales, sean de carácter religioso o no. Cada uno de nosotros tenemos y podemos aplicar el libre albedrío que me permite decidir a mí sobre lo que yo considero bueno o malo. La decisión la tomamos nosotras y rescato el imperativo ético del proyecto que en su contenido plantea el respeto de la dignidad y decisión de las mujeres. El Estado debe tener políticas para todos, más allá de su credo. ¿Por qué? La consulta es, si legislamos como acto de fe, la remisión no es entonces a la norma, sino a la Biblia. Y si revisamos la Biblia, el trato hacia las mujeres por parte de los patriarcas de la Iglesia, no es y ni ha sido el más digno para nosotras las mujeres. Y por esta razón, como soy creyente y creo en un ser superior, que es además inclusivo, respetuoso, que nos permite el libre albedrío y además no es un ser superior castigador, por lo tanto voy a votar a favor por las tres causales. Y quiero además decir, y me quiero remitir a una publicación, a una entrevista del 6 de junio del año 2014, del mostrador que se le hace a Mariano Puga, el cura obrero. Cuando a él le preguntan sobre el aborto, ¿qué es lo que dice Mariano Puga? Los sectores que más se oponen son los que menos se preocupan en futuro de cuando esa guagua nace. Lo que digo es que ojalá a esas mujeres el Estado les diera la posibilidad de ser acompañadas, aconsejadas y que les demos la oportunidad de no ir a la primera, a la clínica clandestina a hacerse un aborto. Ese sería un cambio lindo que ver en nuestro Chile. Y por esa razón, vuelvo a decir, soy cristiana, soy católica y apoyo en las tres causales. Muchas gracias.